Ya han pasado meses desde que se estrenó el trailer de la nueva OVA de R0 Ya, esto es personal Ah, que tanto hacen Dijeron que se estrenaría la OVA de R0 el año pasado en noviembre o en diciembre Pero estamos en junio del 2018 Y recién confirman la fecha del estreno de la OVA O sea, que pedo La OVA de R0 por fin tiene fecha confirmada de estreno Teniendo más de un año esperando esa bendita OVA Y hablan en serio Espero que la OVA dure más de una hora Para más de un año de una OVA de 22 minutos En serio deberían irse a la mierda La OVA de R0 se estrenará el 6 de octubre en cines japoneses Y podremos disfrutarla nosotros unas semanas después Y se confirmó que puede haber un mensaje sorpresa al final No sé yo No sé yo Probablemente sea la segunda temporada de R0 Pero la dejó caer así Pero hablan en serio Por fin fecha oficial Ya tenía mucho miedo de que la OVA de R0 haya sido cancelada Porque hace meses atrás Se había estrenado una fecha totalmente falsa Diciendo que se estrenaría en mayo Pero yo decidí esperar un par de minutos O un par de momentos Para que otros youtubers A ver si hacían este tipo de contenido Igual que yo La noticia me resultó muy falsa Y no la subí al canal Por el simple hecho de que es falsa Bueno, todo Prepárense en octubre Porque regresa la mejor waifu de todas Bueno y sin nada más que aportar Adiós ¡Suscríbete al canal!